Deja de llorar Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese uno infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque no puedo más De luz de su piel A mí me relojó de placer Que estará en el cielo Que me cuido Con ti Quiero hacerte mía Que no puedo más De luz de su piel A mí me relojó de placer Que estará en el cielo Que me cuido Con ti Deja de llorar Deja de llorar Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese uno infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no puedo más De luz de su piel A mí me relojó de placer Que estará bien el deseo Que puedo tener Porque ya no puedo más De luz de su piel A mí me relojó de placer Que estará bien el deseo Que puedo tener ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!